¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Duque y Emilia Mernes son una de las parejas más estables y queridas en el mundo de la música. Sin embargo, eso no los exenta de ser criticados por la forma en que se demuestran su amor. Y es que en esta ocasión, Mauro estuvo como invitado especial en el programa de Olga, donde fue cuestionado acerca de si es una persona romántica, haciendo que el intérprete de como si no importara comenzara admitiendo que él tiene un contexto diferente de lo que es ser romántico. Yo creo que hay un mal concepto de ser romántico. La gente piensa que ser romántico es preparar una cenita, poner unas velas, un par de flores. Eso para mí no es romántico. Compartió Duki. Revelando que a su parecer, los hombres sacan ventaja del típico concepto de ser romántico. El hombre es muy forro porque se aprovecha mucho de lo que es romántico y la mayoría de los hombres no son románticos. Son terribles boludos. Destacó Mauro. El hombre es muy forro porque se aprovecha mucho de lo que es romántico. Y el hombre, la mayoría de los hombres no son románticos. Son terribles boludos. Explicando que para él, ser romántico es apoyar a su pareja en cosas que no son agradables. Para mí romántico es que me levanto en la mañana y trato de limpiar todo el pis y la p*** de Roma para que no lo tenga que limpiar en mí como hoy. Eso me parece romántico. Expuso Duki. Para mí romántico es que me levanto en la mañana y trato de limpiar todo el pis y la p*** de Roma para que no lo tenga que limpiar en mí como hoy. Eso me parece romántico. Haciendo que uno de los conductores le destacara que eso no es romántico. Por lo que el cantante detalló que sí, debido a que está priorizando la comodidad de Emilia. Para mí es re romántico. Estoy pensando que ella no se levante y tenga que limpiar la p*** de Roma. Entonces voy y la limpio yo porque sé que es un estrés. Expuso el Duco. No es romántico. Para mí es re romántico. Estoy pensando en que ella no se levante y tenga que limpiar la p*** de Roma. Entonces voy y la limpio yo porque sé que es un estrés. Y cuando le preguntaron acerca de si cocina, el argentino admitió que estaba empezando a meterse a la cocina. Estoy empezando a meterme porque ella me cocina. Tenemos una anécdota graciosa de que le quise hacer unos zapatillos rellenos. Y ella me empezaba a ver cocinar. Se paraba a un lado y se cagaba de risa. Y yo me pongo nervioso y le digo, dale amor, dale. Me quedaron no aguada. Era todo un río. Confesó Duqui. Tenemos una anécdota graciosa de que le quise hacer unos zapatillos rellenos. Y ella ya me empezó a ver cocinar y estaba parada al lado y se cagaba de risa. Y yo ya me pongo nervioso. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.